Este domingo 24 de agosto, en el tradicional Angelus, desde el balcón, el Papa Francisco habló de la fe. Preguntó, ¿cómo va tu fe? Habló de la importancia de la iglesia, del papel de San Pedro. Y también preguntó sobre cómo es que tenemos nuestro corazón. Dice que Jesús pregunta, como hijo de Dios, cómo se debe construir la iglesia. También recordó que debemos ser piedras vivas para construir precisamente esta importante institución. Con motivo del Día de Ucrania, rezó por este pueblo y pidió, y anheló, una paz para todos. La nota la dieron 600 jóvenes vestidos de amarillo que provenían de una peregrinación de Asís, a quien el Papa efusivamente saludó. Escuchemos al Santo Padre. Un corazón arenoso, así dudoso, incrédulo, nos hará bien. Nos hará bien, en el día de hoy, pensar en esto. Si el Señor encuentra en nuestro corazón una fe, no tanto perfecta, pero sincera, genuina, entonces, Él también podrá ver en nosotros unas piedras vivas en las que construye su comunidad. De esta comunidad, la piedra fundamental es Cristo, piedra angular y única. Por su parte, Pedro es piedra, roca en cuanto fundamento visible de la unidad de la iglesia. Pero cada bautizado está llamado a ofrecer a Jesús su propia fe, pobre, pero sincera, para que Él pueda seguir construyendo su iglesia, hoy, en cada parte del mundo. También en nuestros días, mucha gente piensa que Jesús sea un gran profeta, un maestro de sabiduría, un modelo de justicia. Pero hoy también Jesús pregunta a sus discípulos, es decir, a nosotros, a todos nosotros. Pero vosotros, ¿quién decís que Dios sea? Un maestro de sabiduría, un modelo de justicia, un profeta. ¿Qué le contestaremos? Pensemoslo. Pero sobre todo, pidamos a Dios Padre, para que nos dé la respuesta. Y por intercesión de la Virgen María, pidamos para que nos donen la gracia de responder con un corazón sincero, pues tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivente. Esta es una confesión de fe, este es justamente el credo. Podemos repetirlo tres veces, todos juntos. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Queridos hermanos y hermanas, mi pensamiento hoy se dirige de forma particular a la tierra querida de Ucrania, en la que se celebra hoy la fiesta nacional, y a todos sus hijos e hijas. A sus anhelos de paz y serenidad amenazados por una situación de tensión y conflicto que no parece apagarse, generando, además, mucho sufrimiento en medio de la población civil. Confiamos al Señor Jesús y a la Virgen toda la nación. Y pedimos unidos, sobre todo, para las víctimas, sus familias y por todos aquellos que sufren. He recibido una carta de un obispo, donde cuenta todo este dolor. Pedimos juntos, la Virgen, para esta querida tierra de Ucrania, en el día de su fiesta nacional. Saludo amablemente también a todos los peregrinos romanos y a aquellos procedentes de muchos países. En particular, los fieles de Santiago de Compostela, de España. Los niños de Maipú, de Chile. Los jóvenes de Chidi o Camp, de la Francia. Y los que participan al encuentro internacional promovido por la diócesis de Palestrina. Saludo, con cariño, los nuevos seminaristas del Pontificio Colegio Nordamericano, llegados a Roma, para empezar sus estudios teológicos. Saludo, también saludo a los 600 jóvenes de Bérgamo, que andando, justo junto con sus obispos, han llegado a Roma desde Asís, es decir, de Francisco a Francisco, como escriben en su pancarta. Son numerosísimos, 600, con estas camisetas amarillas que vemos aquí. Dice, sois muy majos vosotros de Bérgamo. Ayer, por la tarde, vuestro obispo, junto con uno de los sacerdotes que os acompañan, me han contado cómo habéis vivido estos días de peregrinación. Enhorabuena. Queridos jóvenes, volver a casa con el deseo de testimoniar a todos la belleza de la fe cristiana. Yo influyó en Roma. ¡Gracias!